Hola, ¿qué tal? Soy Daniel. Voy a hablarte ahora algo muy importante acerca del tema número uno, cuando te están presentando a los elementos de una célula. Y hoy te voy a presentar a esta estructura que acá la tenemos pintada de un color guindo, al denominado retículo endoplasmático rugoso. Aquí tenemos que partir de una cosa bien simple. Tenemos un elemento muy importante que lo podríamos ver en diferentes temas. A esta cosita que no se está dejando agarrar, pero que es que yo la quiero agarrar y no se amplifica. Ahora sí, ya la tengo acá. Te presento a este, al ribosoma sencillo, con sus dos subunidades, la mayor y la menor. Esa hilacha que estoy viendo de un color verde que está brillando, no es nada más que el ARN mensajero. Y esa cadena naranja que estoy viendo, que parecería un rosario, es un montón de aminoácidos que está conformando una nueva y futura proteína. Esto seguramente lo veré en el tema número tres. Pero estos ribosomas les gusta trabajar en equipo. Y justamente como lo estoy viendo acá en el interior del simulador, voy a poder ver qué cosa. Que las paredes de este retículo están compuestas enteras de muchos ribosomas en su interior. Mira esa abundante cantidad de ribosomas pegados en la parte externa. Seguramente sintetizarán de una manera masiva muchas proteínas en sí. Y justamente eso es la primera cosa que te dice tu querido libro. La misión del retículo endoplasmático rugoso es la síntesis de proteínas. Mira esta parte interna que parece como si fuera un entramado de tela de araña. La matriz interna, las lagunas internas del retículo. Aquí todas las proteínas que ingresen sufrirán una serie de modificaciones post-traduccionales para alcanzar su propia característica de tener un rol muy importante y exclusivo dentro de la querida célula en sí. No es la única función, pero muchas de ellas te las van a amplificar dentro de un tema que está últimamente cobrando una gran importancia en el segundo parcial. El tema número diez. Si te escuchas ahora, si te escuchas ahora, si te escuchas ahora.